Muy buen día tengan todos ustedes, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a estas sesiones virtuales en las que estaremos trabajando y donde nuestros consocios e invitados estarán presentando como siempre sus investigaciones y sus conocimientos en torno de la ciencia, la historia, la economía y todos los temas que nos interesan. En esta ocasión le damos la más cordial bienvenida al doctor José Julio Sierra García de Quevedo, quien actualmente es vocal de esta directiva 2021 y el doctor nos va a hablar de un tema por demás interesante en estos momentos que es el tema infección por el COVID-19, la última enfermedad zoonótica emergente. El doctor José Julio Sierra tiene 22 años de haber ingresado a nuestra benemérita sociedad, es médico pediatra, tiene una subespecialidad en medicina interna pediátrica, tiene una maestría en biología celular y un doctorado en inmunología. Actualmente es jefe del servicio de inmunología en la unidad de patología clínica. Muchísimas gracias doctor por estar aquí presente y estaremos muy atentos a su plática. Muy buenas noches. La idea es ahora presentar pues un tema que ha habido muchísima información y que ha circulado por todo el ámbito social y con la idea pues de esclarecer en la medida de lo posible algunas dudas que se van surgiendo por esa transmisión de información en la cual se va diluyendo quizá aspectos realmente fundamentales. El tema se llama COVID-19, la última enfermedad zoonótica emergente a nivel mundial y aunque pudiera decirse que la última enfermedad es como decir, ah ya no va a haber más, ¿no? Tiene ahí un término que se llama emergente. Emergente quiere decir en el sentido de que es de las enfermedades emergentes la más de más reciente aparición. ¿Y por qué es zoonótica? Pues porque hay estas enfermedades, así se les conoce, son enfermedades que son transmitidas principalmente por animales. Espero que sea una plática provechosa y que puedan ustedes sacar algo de información clara al respecto. ¿Qué son las enfermedades emergentes? Hay dos clasificaciones. Las enfermedades emergentes son aquellas enfermedades que podían ya estar en un momento dado apareciendo en una circunstancia a un país en lo concreto o que pueden en un momento dado aparecer en todo el mundo. Entonces, una enfermedad emergente es aquella que aparece por primera vez en un momento de la historia de la humanidad o que en un momento dado existía anteriormente y se extendió hacia otros países cuando ha perdido su regionalidad. Las enfermedades reemergentes son aquellas que ya existían pero que por dadas circunstancias se van también entonces diseminando hacia otros grupos poblacionales y que llegan a extenderse o conocerse a nivel mundial. Entonces es importante y por eso se llama la última enfermedad emergente. No es porque ya no vaya a haber más sino porque es la de más reciente aparición y que seguramente pues en la historia de la tierra, en la historia de la humanidad seguirán apareciendo más enfermedades emergentes por su incidencia o por su distribución o reemergentes porque hubo alguna circunstancia que favoreció que nuevamente se presentara. ¿Y a qué se deben estas circunstancias de las enfermedades emergentes y reemergentes? Pues no solamente se deben a un factor sino que hay muchísimos factores en los cuales las enfermedades pueden emerger o pueden reemerger. Por ejemplo, enfermedades emergentes son las enfermedades virales como el Zika, que bueno, sabemos que inició en África pero que también se ha extendido a otros países. La del chingungunya que también originó en África y se extendió incluso ya hasta México. O el virus del ébola tan mortal, nuevamente otro país africano, pero que también pues ese se ha quedado de una manera más regional. En cambio, las enfermedades reemergentes, todas las conocemos porque esas sí las tenemos localmente. Y como es el dengue, por ejemplo. El dengue no ha desaparecido, el dengue, al contrario, cada vez hay más dengue. La tuberculosis, que ya se sentía controlada por las campañas de vacunación, pero que se han dejado de aplicar y ahora por las inmunodeficiencias ha aparecido nuevamente la tuberculosis. La enfermedad de Lyme, que estaba restringida principalmente a otros países del norte, pero que ahora también se presenta en México. Entonces, pues hay enfermedades de primera vez, como Zika, chingungunya, ébola. O hay enfermedades reemergentes que existían, pero que se han exacerbado como las que tenemos ahí. Y les decía, pues son multifactoriales las condiciones por las cuales se dan. Se dan por los factores genéticos y biológicos de los virus principalmente, por los factores físicos y ambientales del sitio donde se encuentran, por los cambios ecológicos que ha sufrido actualmente el planeta, y por los movimientos sociales de las grandes vibraciones o por condiciones políticas que favorecen la toma de decisiones y que no son en un momento dado las que puedan limitar o exacerbar la enfermedad y que tienen también condiciones de pobreza en las cuales todos conocemos que existen en algunas circunstancias en los países en vías de desarrollo. Entonces, no es solamente una causa, sino que son varias causas que emergen para que la enfermedad se presente por primera vez o que reemerge porque el dengue se ha extendido y existe ahora casi todo el año, la tuberculosis que se tendría controlada, el AIM, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitan este tipo de enfermedades? Pues este tipo de enfermedades lo que hacen es, hay una gran convivencia entre los humanos y los animales y esa gran convivencia favorece el recambio de la información genética en algunos hospederos y eso hace que lo interesante es que enfermedades que se presentaban exclusivamente en los reservorios, o sea, la rata, los murciélagos, por hablar del COVID, hacen que brinquen hacia otras especies animales y que esas especies animales en mayor contacto con el hombre, brinquen la barrera de la especie y se presenten como una enfermedad en el humano. Entonces, inicialmente, los virus se pueden encontrar en los murciélagos, los murciélagos tienen una gran cantidad de virus, pero que si nosotros vamos a los sitios y afectamos en un momento dado su hábitat natural, pues algo va a pasar, algo va a ocurrir. Si las condiciones de higiene, de salubridad, de pobreza, etcétera, pues hacen como la epidemia en Europa, que hicieron que una cantidad de ratas apareciera de una manera sobrenatural y ocasionara una desmenación de la población hasta casi una tercera parte de la población europea, pues esto, las condiciones de falta de higiene de aquella época, pues hicieron que toda esta enfermedad pudiera, en un momento dado, brincar la barrera de la especie y pasar hacia la especie humana. Sabemos, pues, que hay mercados donde se vende una gran cantidad de animales y están en convivencia con deyecciones, pues, no sé, orines, excremento, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues, por supuesto, que incide en ese tipo de convivencia. Y la reemergencia o la emergencia es la facilidad actual de las vías de comunicación a nivel mundial. ¿Cuánto tardó actualmente por el COVID-19 para que una vez que se había originado en el país asiático, llegara y se distribuyera por todo el continente? No más allá de tres meses. Y eso está dado precisamente por los grandes movimientos poblacionales y por las facilidades económicas y tecnológicas ahora de los viajes. Y lo que pudiera haber sido local en una zona específicamente de África, pues, ahora sabemos que puede diseminarse por todo el mundo. No hay casi actualmente un país que no hubiera comenzado como China y que actualmente, pues, existen hasta más de 123 países infectados por una cepa originaria en este país. Por eso la importancia de entender la zoonosis. La zoonosis son las enfermedades que se transmiten por animales hacia el hombre y que se dan por la convivencia del humano con esas especies o esas especies con el humano y que entonces pueden brincar esta barrera y producir esa enfermedad. Aquí tenemos, pues, todos, por ejemplo, en el caso de los coronavirus, los causantes del COVID-19, pues, aquí tenemos algunos coronavirus que también están presentes en otras especies, como fue, por ejemplo, en los camellos, en el Oriente Medio y que produjo otra enfermedad parecida a la actual, pero que también provenía quizá originalmente. ¿Y por qué? Pues porque se piensa que, por ejemplo, los murciélagos viven en colonias y colonias muy grandes. No es un solo murciélago que está por ahí perdido. Son colonias bastante grandes, con deyecciones bastante profundas, que se mueven y que en un momento dado, por ejemplo, comen la fruta, la dejan, la mordizcan, sacan los jugos de la fruta y dejan los pedazos y puede haber otro animal que llegue y lo coma y eso brinca entonces de una especie a la otra y de ahí entonces la convivencia puede producir. Entonces, es muy importante tener presente estas enfermedades zoonóticas que se van a producir, pues se acuerdan, pues la influenza aviar, por ejemplo, por la convivencia con las aves, la porcina que se dio también recientemente. Entonces, hay muchas, muchas enfermedades emergentes. En el caso particular de lo que hablamos, pues es precisamente un coronavirus que ya existía, ahorita lo vamos a ver, pero que bueno, pues en un momento dado brincó, todavía se piensa que su hospedero natural era el murciélago que brincó a esa pangolín, que así se llama, y que de ahí pasó al humano. Entonces, en realidad, pues no es que el virus quiera atacarnos una vez, lo ahí es que el virus nos quiere matar, no, lo que el virus quiere es sobrevivir como cualquier especie, como cualquier especie, no iba a decir cualquier especie viviente porque los virus se consideran como la frontera de la vida y de la muerte. Son partículas que necesariamente tienen que infectar una célula para poderse replicar y poder vivir. Lo que está haciendo esta esferita de 120 nanómetros, pues es buscar células donde él pueda replicarse. Entonces, pues el virus tiene su propia estructura, tiene su código genético, tiene su manera de replicación, pero esta manera de replicación necesariamente lo que necesita es una célula humana para poderse replicar. Entonces, pues el virus lo que quiere es eso, buscar una célula para poder inyectar su material genético y que esa célula pueda producir otros virus. Esos son mecanismos naturales que se presentan. Aquí está, por ejemplo, la línea del tiempo de los coronavirus. En el 2003 existió el síndrome respiratorio agudo severo relacionado al coronavirus y este se llamó SARS-CoV, nada más. La enfermedad que producía era el síndrome respiratorio agudo severo y por eso son las siglas. Y tenía o se dieron 8,098 casos en el 2003 con una mortalidad de 747 casos y entonces tiene un ándice de mortalidad solo del 9,5%. En el 2012 volvió otra vez con el mismo nombre un síndrome respiratorio del Medio Oriente relacionado a los coronavirus y se llamó MERS, pero coronavirus igual, porque también presenta una estructura coronal como las de los, como el actual del COVID, presenta una estructura coronal y a eso se refiere la estructura del coronavirus. El MERS ocasionó 2,494 casos con una mortalidad de 858 que proporcionalmente corresponde al 35%. O sea que fue un virus mucho más mortal que ocasionalmente el del 2003. Y ahora, en el 2019, tenemos el síndrome respiratorio agudo severo relacionado a los coronavirus que originalmente se tenía otra denominación, pero que actualmente se ha denominado COVID-2 cuya enfermedad es la del COVID, pero la enfermedad es el COVID y la gente causal es el virus. Y esto ha ocasionado hasta ahorita 7 millones de personas infectadas con una mortalidad no tan alta del 2.4% hasta ahorita, pero no sabemos realmente a cómo vamos a llegar. Entonces, cada uno se ha presentado en una época determinada diferente con una mortalidad diferente, pero lo interesante es el índice de contagiosidad. El índice de contagiosidad va desde 0 hasta 4, que entonces el índice de contagiosidad de los SARS es muy alto, el del MERS no es tan alto y por eso el número de casos es muy bajo y el síndrome del coronavirus también tiene un índice de contagiosidad muy elevado, aunque un índice de mortalidad no tan elevado como el del MERS. Pero pues ahorita se ha calculado que es del 2.4 al 4%, pero realmente no sabemos cómo va a ser. Y decíamos entonces que, bueno, pues se ve afectada por todas las condiciones humanas. Entonces, vean, por ejemplo, aquí para el 8 de diciembre del 2019 se dio el primer caso de neumonía en China. Para unos días, no terminado el mes, ya habían detectado dónde estaba el origen y habían cerrado. Y para siete días ya tenían identificado al agente causal. Para tres días ya tenían la secuencia genómica del virus, que es aquí, ya la tenían prevista, ya la tenían conocida, y entonces se identifica la manera de transmisión hacia los humanos y llega el primer caso a Japón y aquí podríamos ubicar a México a partir quizá entonces de febrero o marzo. Cuando la OMS para esa fecha, pues lo cataloga ya como una pandemia en sentido de que afecta a los cinco continentes. Entonces, lo interesante es que para el 13 de enero ya se sabe cuál es la secuencia genómica del virus. Se conoce cómo entra el virus a través de su receptor a las células de los neumocitos, o sea, de los pulmones, por el receptor de la angiotensina 2 y que ese es un mecanismo de transmisión. Y en cuanto a los países, pues tenemos a Japón el 16 de enero, el 28 de enero ya estaba en Europa, el 26 de febrero ya estaba en Latinoamérica, el 27 de febrero ya estaba en España como una epidemia autóctona, o sea, cepas regionales de España, como ya también hay las mexicanas y el caso que se da también entonces en África. Entonces, conocer esta línea del tiempo, pues es bastante interesante para conocer cómo se van comportando estas epidemias. Cuál es entonces el agente causal, les decía el agente causal, es el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19. Y esto es importante para poder distinguir entre el agente y la enfermedad que produce. Para los virus existen las familias, que es el coronavirus, por ser esta estructura coronal, la subfamilia, los géneros, que son cuatro, los alfa, los beta, los gamma y los delta, y las especies de cada uno de ellos. De los beta coronavirus hasta ahorita hay cuatro, los que ocasionaron el síndrome de respiratorio agudo, los MERS y, por supuesto, que quedaron aquí los coronavirus, los SARS-CoV-2. Todos producen una enfermedad respiratoria aguda. Y esto cómo se hace, se hace a través del estudio de los análisis filogenéticos, de conocer las secuencias del genoma viral y poderlo clasificar taxonómicamente en algún lugar. Entonces, aquí está el SARS-CoV, del cual se originó el SARS-CoV-2, pero también está el SARS-CoV-2 y el de los animales, etcétera, etcétera. Lo interesante es que entonces, para pertenecer a los SARS-CoV-2 como familia, deben de conservar un 80% de su secuencia genética y en sus marcos de repetición, que son el origen de la información genética del virus, mantener una secuencia homologada más o menos mayor del 90%. Y eso los hace que pertenezcan a esta familia. Entonces, ahora sí, aquí tenemos a los diferentes especies que pueden dar origen al ser un RNA virus, al dar unas tasas de mutaciones y producir algunas diferencias entre ellos, y convertirse entonces, ahora sí, por ejemplo, el VAT-CoV, que es el VAT de los murciélagos, con el cual el SARS-CoV-2 tiene un 93% de homologación, en cambio con el SARS común, pues tiene solamente un 75%. Y esto es lo que hizo que se pensara que este coronavirus, al tener una secuencia homologada con los murciélagos, pensáramos que el origen del murciélago es ahí y que necesitaba una especie intermedia para llegar hasta el humano. Entonces, estas variaciones genéticas son las que dan todas estas diferencias que se van presentando con un mismo síndrome respiratorio agudo, uno más grave, otro menos grave, pero al final de cuentas, pues todos dan esta misma patología con diferentes afecciones. Lo interesante con el SARS-CoV-2 es que su índice de mutación es muy bajo. Hay virus que tienen un índice de mutación muy alto, como puede ser 10 a la menos un millón, pero en este caso, su índice de mutación es muy bajo. Por lo tanto, no esperamos que existan diferentes mutaciones. Pero, eso sí, puede haber una única fuente. Hay posiciones en las cuales va a mutar y eso le permite llegar a la especie intermedia y pasar hacia el humano. Entonces, bueno, este mecanismo de transmisión ya hacia el humano, ese es el que, pues a veces hay que esclarecer más, pero cuando ya ha llegado a la especie humana, ahí sí entonces, bueno, pues sabemos que es un virus que se transmite por inhalación y que tiene un índice de ROC, como decíamos, que es un índice de transmisibilidad muy elevado y que su mecanismo es principalmente por aerosoles provenientes de pacientes infectados, en las cuales entramos en contacto de una manera directa o a través de los fomites, como son las superficies. Hay estudios diciendo, que a todo el mundo los conoce, cuánto puede durar el coronavirus en las diferentes superficies. Pero lo que es interesante es la susceptibilidad. La susceptibilidad de contagio es muy alta en estos, de estos coronavirus, en especial de este, y entonces por eso es que se transmite de una manera mucho más fácil. Incluso para el humano, hay los que se conocen como los super transmisores y que son personas que han infectado hasta 300 personas. Hubo un caso al cual siguieron y vieron como esta una sola persona había infectado hasta 300 personas. Entonces, se suman dos cosas. Las condiciones humanas, más las condiciones virales, y da todo esto que estamos viendo en estos momentos como resultado de lo mismo. Y pues, se da en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno social, o aquellas personas que no tienen, o que tienen conductas principalmente de riesgo para la transmisibilidad, que es muy fácil, que es a través del aerosol, en los estornudos, en el hablar, en el gritar, etc. Estos virus, entonces, se unen para poder penetrar. Como les decía, que lo que ellos quieren es replicar su material genético para poderse seguir, pues, sobreviviendo. Lo que van a hacer es que tienen estas espículas que van a entrar con los receptores de angiotensina 2, que se encuentran principalmente en los neumocitos, en los pulmones, y entonces van a entrar y van a penetrar y van a ir creciendo exponencialmente en su replicación. Por eso es que las personas hipertensas están como un factor de riesgo, porque el inhibidor que toman para bajar la presión, pues, lo que hace es inhibir esto, y entonces la penetrancia viral es mucho más fácil. Y su daño, el daño principal, pues, es principalmente, como sabemos, a nivel respiratorio, en donde lo que se produce es un gran daño de inflamación. Es un gran daño de inflamación en donde hay secreciones, estrechamiento de la luz de los bronquios, y todo eso se manifiesta por la dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque son los mecanismos innatos de la respuesta inmune. Llega la infección y todo esto se produce una gran inflamación. Y esta inflamación es lo que va a hacer todas las manifestaciones, principalmente de tipo respiratorio. Entonces, todos los mediadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, la velocidad de cementación, la interleucina, la ferritina, todos se encuentran elevados. Y todo eso va a producir, entonces, no en todos los pacientes, como dijimos, su índice de mortalidad es solo del 2 al 4%, pero todas las manifestaciones están dadas por el receptor al cual van a atacar, que lo vimos en la diapositiva anterior, y por el sitio donde se van a alojar. Claro que todas las manifestaciones respiratorias son muy evidentes y muy aparatosas. Pero entonces, también, bueno, pues puede haber uno de los principios de síntomas es la pérdida del sabor o la pérdida del olor, problemas de memoria, memoria de sensación congestiva, el corazón, riesgo de daño del miocardio, las arritmias, las miocarditis, que son todas las manifestaciones que se empezaron a ver de una manera secundaria cuando inicialmente solo se habían manifestado los problemas respiratorios. Pero puede producir trombosis y también hay mediadores para poder producir y medir el daño trombótico. Pueden producir deterioro muscular, dolor muscular, y la gente se queja mucho de eso. Pueden producir daño renal, pueden producir daño en el hígado, pero bueno, sabemos que aquí es su principal mecanismo de manifestación porque son los primeros cuatro síntomas que todos conocemos. Dolor de cabeza, restos seca, dificultad respiratoria y fiebre como respuesta inflamatoria. El periodo de incubación es principalmente de cinco días, pero se puede extender hasta 13 días y la permanencia del virus puede estar o puede recuperarse hasta 14 días. El periodo para la fase sería primero puede ser una semana sin síntomas mientras el virus se replica y después ya comenzar con los síntomas, pero estos 14 días que aquí se refieren como periodo de ventana son los necesarios para captar a los pacientes, pero los pacientes ya están infectados y pueden transmitir el virus. ¿Por qué? Pues porque la replicación de lo que decía de que el virus se quiere replicar para poder seguir sobreviviendo se da al cuarto y al noveno día, pero incluso puede sobrevivir durante hasta tres semanas y el individuo puede ser infectado o contagiar durante todo este tiempo. Mientras no exista una respuesta ya no primaria que es los mecanismos de inflamación sino una respuesta secundaria que es la creación de los anticuerpos. Pero estos anticuerpos se presentan principalmente entre el 12 y el 14 día y son anticuerpos que aunque se llaman estos de memoria y estos se llaman de una infección reciente pues aparecen casi de manera simultánea. Y la carga viral se mantiene precisamente no solamente en los pacientes hospitalizados graves sino que también se puede presentar en los pacientes ambulatorios porque el sitio principal o original de replicación es en la orofaringe y entonces de ahí pues el ARN en la replicación del virus se vuelve transmisor. Entonces es importante aquí me parece que con todos estos datos que hemos presentado la clasificación que aún debe persistir. la clasificación de un caso sospechoso es una persona que tiene fiebre tos seca dificultad para respirar y que ha fallecido por una enfermedad respiratoria o que presenta una enfermedad respiratoria aguda. Además debe haber tenido contacto con una persona que puede haber sufrido también el SARS o estar viviendo o visitando una zona en donde hay una transmisión local y por eso es que es el cierre de las fronteras o que en un momento dado el aislamiento porque si he convivido con una persona sospechosa soy también entonces una persona que pudo haberse contagiado. El caso es diferente a un caso probable es un paciente que ha sufrido una neumonía típica o un síndrome de estrés respiratorio que ya tiene evidencias radiográficas pero que todavía no tiene una prueba confirmatoria entonces hasta que se da un caso confirmado se da cuando se tiene ya la prueba confirmatoria pero mientras sea un caso probable o un caso sospechoso pues lo mejor es disminuir el índice de transmisión hacia otras personas por aquello que en un momento dado su transmisión es muy muy fácil entonces tenemos que pues mientras estos casos no pasen a confirmados pues mantener una conducta expectante ¿cómo se estudia? ¿cómo se diagnostica? por mediante dos pruebas las pruebas de tipo molecular que son las más sensibles que utilizan una técnica que se llama en tiempo real o sea es la cuantificación del tiempo real se refiere a la carga viral en ese momento y que bueno pues buscar los genes del virus en las secreciones del paciente las otras son las pruebas serológicas que se pueden realizar por diferentes técnicas pero que en un momento dado van a ser negativas en la fase aguda porque no se han creado los anticuerpos pero ya en la fase de convalescencia los anticuerpos van a estar presentes entonces hay dos tipos los tipos moleculares y los tipos serológicos estos serían para la fase aguda y estos ya serían para la fase de convalescencia o cuando se han creado ya una cantidad suficiente de anticuerpos para ser detectados el otro mecanismo como también se empezaron a detectar fue a través de la mecanología a través de los rayos X con lo que se llamó como la presencia de neumonías atípicas neumonías atípicas porque normalmente una neumonía se puede por ejemplo todo un lóbulo pulmonar que se ve blanco a diferencia pues de este tipo de neumonías que dan en donde la imagen no es la habitual y por eso también puede hacerse en el caso de las neumonías atípicas un diagnóstico no por imagen pero también tiene que ser como este como comprobado el tratamiento el tratamiento me parece muy interesante porque el tratamiento en el momento de la pandemia lo que hizo fue principalmente pues atender a los síntomas de inflamación de los pacientes sabemos que todavía no hay un medicamento específico contra este coronavirus que se han probado entonces en el momento pues lo que se ha hecho es paliar los síntomas usar técnicas respiratorias medir las presiones de oxígeno usar la ventilación mecánica pero en realidad todavía pues así un medicamento para tal pues no existe en ese momento se han usado muchos se ha usado la ribavirina se ha usado los corticoesteroides se ha usado los interferones etcétera se ha usado la transfusión de plasma se ha usado las inmunoglobulinas pero bueno estos son mecanismos paliativos ¿por qué? pues porque como se desconocía en un momento dado las características del virus aunque fuese secuenciado y transmitido la información de alerta pues hasta ahorita todavía no existe uno y todo será encaminado a paliar los síntomas del del coronavirus y las vacunas pues a todos nos interesan por supuesto pero el desarrollo tiene que pasar por diferentes etapas tiene que saber si se va a usar un virus inactivo o un virus atoneado si se va a usar un vector viral una subunidad viral o la información genética del virus ¿por qué? pues porque cada una tiene una desventaja que va encaminada principalmente al tipo de respuesta inmune supuestamente ya va a haber una vacuna para septiembre según una casa comercial pero bueno pues hay que ver realmente cómo van a funcionar estas vacunas que por el momento pues están todavía latentes lo que sí es seguro entonces como les decía no solamente es tratar los síntomas sino que cuando se tenga una epidemia lo que hay que hacer actualmente los códigos es emitir la alerta temprana por los mecanismos tan fáciles de diseminación como veíamos en la primera diapositiva que se mantenga una comunicación fluida entre los países y entre ellos los organismos sanitarios para que se den las señales de alarma suficientes y se puedan poner los controles sanitarios que vigilen o impidan en un momento dado la transmisión de los virus todos sabemos no sé espero no cometer ninguna imprudencia pero todos sabemos que de los primeros casos que se dieron en Jalisco también fueron por ir al extranjero y regresar pero pues las personas no sabían que estaban enfermas pero ya ese viaje pues fue el que trajo al estado de Jalisco en concreto pues esa cantidad porque todavía las alertas sanitarias pues todavía no estaban y hubo después mucha gente que se quejaba que en los aeropuertos no se habían implementado estos mecanismos que desde el punto de vista si no tenemos todavía el tratamiento pues lo que hay que hacer entonces es abordar la enfermedad desde el punto de vista epidemiológico mandando la alerta manteniendo la comunicación y los organismos familiarios y que los gobiernos entonces limiten el contagio dentro y fuera del país esto sería a enfoque si el otro es un enfoque de la pandemia en el enfoque global a nivel pues más local sería mantener a la población informada detectar sistemáticamente a los mecanismos a las personas transmisoras para mantenerlos aislados mantener la vigilancia epidemiológica detección notificación localización y análisis y entonces con todo esto tomar una decisión de una manera rápida y bueno así entonces una de esas decisiones sería implementar las medidas de control contribuir a la desaparición de la transmisión de persona a persona que es lo que estamos viviendo ahorita en un momento dado pero que por las presiones económicas se ha roto y en cuanto a la prevención pues la erradicación de la pandemia se fundamentaría principalmente en el control sanitario de los mismos por ejemplo pensemos a las enfermedades reemergentes del dengue el dengue siempre pensamos que nada más está en la época de calores y de lluvias pero yo puedo decirles que ya hemos detectado dengue en diciembre pues entonces el sistema de control sanitario debe estar vigente siempre evitar las medidas de contagio de manera drástica y sabemos que en el país se tomaron de manera sectorial en el centro se vivían de un modo en la zona occidente se vivían de otro entonces bueno pues esto debe tener un enfoque por la transmisibilidad tan alta del virus pues si queremos evitarlo pues sería evitar los contagios y a nivel personal el uso de guantes mascarillas la ropa pepeada el aislamiento de los pacientes y pues si es por vía respiratoria entonces minimizar el riesgo de transmisión por las gotitas de fluj que son los aerosoles si es en el caso de lime por ejemplo la picadura de insectos las personas que les gustan mucho las montañas ir a esquiar etcétera si es en el caso del dengue pues mantener al vector controlado a los mosquitos si es en el caso de los roedores pues mantener las plagas en control ¿por qué? pues porque hasta este momento no tenemos como una manera clara de tratar y de estudiar claro que la OMS está muy preocupada y ha emitido este impacto global del SARS-CoV-2 donde existen más de 213 países afectados donde hay más de 7.7 millones de casos donde ha habido más de 429 mil muertes al día de hoy donde pacientes se han recuperado 3.6 millones de los 7.7 y todo el efecto en un momento dado que tiene a nivel mundial hacia la economía y que México pues ha ido cada vez escalando más lugar primero Estados Unidos en Latinoamérica luego Brasil y luego México pero a nivel mundial ya vamos en el séptimo lugar porque creo que se han relajado mucho las normas o ha habido gente que no cree que existe realmente esta pandemia con 16 mil muertes con una tasa de 13.37 casos por 100 mil habitantes con 139 mil casos confirmados o estudiados y de estos se han recuperado 104 mil entonces el impacto es global el impacto es nacional y el impacto es pues social y personal entonces ¿qué tenemos que hacer en el caso de las enfermedades reemergentes? bueno pues conocer la biología de los reservorios conocerla a fondo su ciclo biológico estudiar más la inmunología de la formación de los anticuerpos protectores para saber si realmente nos protegen o no pero no solamente de manera natural sino también con las campañas de vacunación que eso es muy importante porque si entiendo que puede haber reacciones adversas pero también como pediatra les digo que hay muchas mamás que no quieren vacunar a sus hijos y ahora estamos con el problema nuevamente del sarampión que es una enfermedad reemergente que ya se había controlado evitar las reinfecciones en casos de recuperación buscar tratamientos y bueno pues algo que puede darse o no puede darse pues los cambios estacionales y la influencia que tenemos nosotros sobre el ¿cómo se llama? el cambio climático y como esto está afectando yo les decía que en mi laboratorio en el laboratorio hemos detectado casos de a partir de junio hasta enero cuando pensamos que son épocas de fríos y que no va a haber dengue pues si hay dengue o sea si hay porque nuestra influencia sobre el cambio de no respetar las barreras interespecies el cambio el caso de no respetar las estaciones del año el caso de la movilidad que no queremos respetar que pues no importa pues todo esto tiene esta influencia tan grande en esta última este enfermedad zoonótica que se ha presentado pero que seguramente no será la última si es que no tomamos un cambio de conciencia porque al parecer se nos olvidó que en el 2009 hubo un caso de influencia bastante severo en México y al parecer no aprendimos la lección de querer cambiar nuestro estilo de vida con esta última diapositiva nada más es mostrar pues como nos espera la nueva normalidad en donde es una boda en Corea en el 2015 pero un país disciplinado que pudo salir adelante precisamente por la disciplina y por último también entonces se mencionaría sobre la responsabilidad que tenemos también sobre la naturaleza no solamente sobre nosotros mismos sino también sobre el cuidado de la naturaleza que debemos de tener y que esperemos que no lleguemos a estos extremos pues espero que esto sea importante esta información les ayude a entender un poco más nuestro papel sobre las enfermedades emergentes no querer culpar solo a los virus sino en el sentido de toda nuestra responsabilidad que tenemos sobre la reemergencia a estas enfermedades muchas gracias muchísimas gracias doctor José Julio Sierra García de Quevedo por darnos este panorama tan claro en torno a la pandemia que estamos sufriendo todos actualmente creo que el mensaje tiene que ver mucho con la responsabilidad con el compromiso que adquiramos cada uno de nosotros en nuestros comportamientos la distancia el tapabocas todas esas recomendaciones que nos han estado dando son ciertas son verídicas son efectivas y tenemos que entender que tenemos que cambiar tenemos que cambiar nuestras maneras de vida nuestras maneras de relacionarnos para poder salir adelante de esta terrible pandemia pues muchas gracias doctor por estar aquí y bueno este damos por concluida esta sesión virtual de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco muchísimas gracias y buenas noches gracias 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 gracias